¿Qué nos ocurre cuando denunciamos? Que denunciamos, acabamos asesinadas, acabamos sin casa y sin comer. O sea, la huelga de hambre es por una reivindicación en la que la situación nos quedamos las mujeres cuando decidimos denunciar. Que te quedas sin techo, te quedas sin tus hijos y te quedas sin comer. Entonces nos preguntan, ¿por qué hacéis huelga de hambre? Pues porque casi nos quedamos, sin comer, joe. La ley establece que tiene que haber planes de igualdad, se crean los planes de igualdad, pero luego no se llevan a cabo. O sea, por ejemplo, en T-System tenemos un plan de igualdad que está muy bien plasmado en papel, pues a la hora de las contrataciones, a la hora de la no discriminación por conciliación, a un montón... Bueno, si realmente solo lees el papel parece que es la empresa perfecta, pero luego no se lleva a cabo. Cuando se habla de prostitución, normalmente se reduce a la prostitución callejera y se reduce a los problemas de orden público. O si hablamos de pisos y de locales cerrados, simplemente se ponen atención en si hay rejillas, en si hay lo que tiene que tener un local público, para entendernos. Pero no se tienen en cuenta bajo qué condiciones están trabajando allí las mujeres. Y esto precisamente es en lo que tenemos que incidir. Bajo qué condiciones están trabajando, bien sea en calle, bien sea en otros lugares. En la categoría de coordinador, o sea, coordinador-supervisor, no vamos a poder ocupar las mujeres porque no nos lo facilitan. De hecho, ellos siempre realizan un tipo de postureo, como lo llamamos nosotras, pero realmente luego cogen al hombre, clarísimamente. Porque las madres se cogen excedencia cuando son madres. Por ejemplo, en mi empresa, en Conecta, si no te das de baja durante tu periodo de embarazo, da igual cómo estés, te dan un premio de mil euros.